Hace tanto que te espero Y cada instante sé que estás más lejos Que aunque se rompan los besos Y no me tengas dentro de tus sueños No puedo verte tan triste Tú eres la luz de todo lo que existe Sigo esperando un milagro Que no me sueltes de tus manos Sigo mirando a todos lados Esperando un milagro Sin mirarnos en silencio Extasiados como el que contempla el fuego Poco a poco nos perdemos Agotados de empezar de nuevo Te llores más y resiste Todo tendrás porque todo lo diste Sigo esperando un milagro Que no me sueltes de tus manos Sigo mirando a todos lados Esperando un milagro Con un poco más de suerte Te sacaré de aquí Nos iremos para siempre Te llores más y resiste Si resiste Tú eres la luz de todo lo que existe Sigo esperando un milagro Sigo esperando un milagro Que no me sueltes de tus manos Sigo mirando a todos lados Esperando un milagro 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 San Miguel, cerveza de un lugar llamado mundo. San Miguel, cerveza de un lugar llamado Dios, cerveza de un lugar llamado Dios, cerveza de un lugar llamado Dios. San Miguel, cerveza de un lugar llamado Dios, cerveza de un lugar llamado Dios, cerveza de un lugar llamado Dios. San Miguel, cerveza de un lugar llamado Dios, cerveza de un lugar llamado Dios, cerveza de un lugar llamado Dios. ¿Qué será hoy sin ti si yo no te tengo a ti para que quiera vivir si yo no te tengo a ti? Si yo no te tengo a ti para que seguir para que escribir decisiones a que quiero mentir En este mar de palabras me quiero y no lloraré Hay que todas estas lágrimas que caen yo en un papel Si yo no te tengo a ti si no estás cerca de mí Si no me besas y abrazas ¿Qué será hoy sin ti si yo no te tengo a ti Para que quiera vivir si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti Para que quiera vivir si yo no te tengo a ti 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 Y por el parque de lo pasar Bese, besa, lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarme el cuello Por los pica, pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica, pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica, pica Le he quemado su jersey Y se ha comprado cinco o seis Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche Te reirás nunca más de mí No sé con el nene vas a morir Tú me quitas de lo que más quería Volverá conmigo Volverá conmigo Volverá algún día Superbamón Voy fire Voy fire Y se ha comprado ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no me llores No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Inténtalo, mi niña, quiero verte reír ¡Vamos! Te quiero, te quiero, te quiero Y yo hago otra cosa De pensar en ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en la espejilla Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y yo hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Bájame fuerte, recorriendo a mí Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero, 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 te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero, 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 te quiero Te quiero Te quiero, 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 te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor de ayer, como el amor de ayer, desaparece, desaparece Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé Estoy mirando como mis heridas se han cerrado y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor de ayer, como el amor de ayer, desaparece, desaparece No, no, no Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que se han cerrado y como se desangra un nuevo corazón Como el amor de ayer, como el amor de ayer, desaparece, desaparece ¡Arriba los corazones! ¡Gracias, México! ¡Gracias, chicos! ¡Buenas gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! Yo no Yo no tengo nada que me haga sonreír ¡Venga! Yo no tengo a nadie sobre quien escribi Nadie que se pague, nadie con quien discutir No tengo a nadie con quien intenta sobrevivir Tengo con quien bailar, descalzos por Madrid Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí Si no me besas y atatas, que será de mí sin ti Si yo no te tengo a ti Para que quiera vivir Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti ¿Para qué seguir? ¿Para qué escribir canciones? ¿A quién quiero mentir? ¿Para qué un par de palabras? Te quiero y no lloraré Para que todas esas lágrimas Que caen sobre un papel Si yo no te tengo a ti Si no estás cerca de mí Si no me besas y atatas, que será de mí sin ti Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti ¿Para qué escribir canciones? ¿Para qué escribir canciones? Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti Sí, 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 yo no te tengo a ti ¡Gracias! Esta tarde no pasa nada Las calles parecen desiertas Tremencita se fue el viaje Y quizás nunca más la vea Está llorada Yo mirando por la ventana En la espato, brillando perlas Los lugares que frecüentaba No me atraen ni me interesan Y aunque hoy no estás, voy clarificando, una y otra vez, amor es lejano. Y aunque hoy no estás, abro mis brazos, yo me quedaré aquí esperando. Esta tarde no pasa nada, no me puedo olvidar de ella, no me es que la estoy pensando y no sé si de mí se acuerda. El futuro es algo incierto, pero ese no es el problema. Y aunque hoy no estás, voy clarificando, una y otra vez, amor es lejano. Y aunque hoy no estás, te abro mis brazos, yo me quedaré aquí esperando, aquí esperando. ¡Gracias! Y aunque hoy no estás, voy clarificando, una y otra vez, amor es lejano. Y aunque hoy no estás, te abro mis brazos, yo me quedaré. Aquí en México, DF, aquí nos quedaremos. Aquí esperando. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! Una pregunta, ¿se la siguen pasando bien? ¡Genial! ¡Gracias! 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 Nunca necesitaste a nadie para vivir Ni siquiera te fijaste que había rato alrededor Desesperado mirabas las paredes de tu habitación Y gritaste muy fuerte pero nadie me conoció Y ahora tendrás que seguir cargándote todo Por el resto de tus días, por el resto de tus días Por el resto de tus días, por el resto de tus días Aquella esclavanza siempre estaba a tu favor Y lo mejor de todo era que solo lo creía en vos Solucidiste algo, algo podrás decir El amor que esperas solo depende de ti Solo de ti, ahora tendrás que seguir cargándote todo Por el resto de tus días 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 Y seguir cargando tus dos Por el resto de tus días 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 Yo no sé Yo no sé Yo no sé Las niñas Yo no sé 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Marta tiene un macabasón que le anima el corazón No tiene que darle cuerda a este automático Puedes oír sus pataditas, está vivo creo yo Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón, en su corazón Siente un golpe en el pecho, yo solo quería besarte Ha salido marcapasos, es de mi telas y sangre Mírale que aquí te los tiene, es idéntico a si un padre Es idéntico a si un padre Siente un golpe en el pecho, yo solo quería besarte Mírale que aquí te los tiene, es idéntico a si un padre Mírale que aquí te los tiene, es idéntico a su padre Juega con todos los niños, les arranca el corazón Se los come con tomate que sin pan Mírale que aquí te los tiene, es idéntico a si un padre Mírale que aquí te los tiene, es idéntico a si un padre Mírale que aquí te los tiene, es idéntico a si un padre ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!